Buenas noches a todos, muchos amigos, muchos saludos, es una alegría, desde luego estar aquí presentando a la gente de Héctor Vivertena, un queridísimo editor, y para mí es una alegría también estar aquí conversando con un colegio más, con el que venimos conversando desde hace muchísimos, muchísimos años, siempre yo conversando en literatura, y sobre, primero sobre literatura y luego sobre literatura. Me parece que Luis es un interruptor perfecto para conversar sobre Vivertena, porque nos puede llevar al momento en el que, podríamos decir, que surge en Buenos Aires una aventura, un momento muy extraordinario que tuvieron de la producción narrativa, y luego, desde luego, uno siempre cree que los momentos extraordinarios suceden en la virtud de uno, así que tampoco quiero exagerar sobre un bastante grande momento, pero recordamos con mucha nostalgia, aquí la época en la que todas las críticas estaban en movimiento, y alrededor de la vida en general, fundada por Luis Guimar, por el que no decía, 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 contaba por ahí siempre la presencia, no decirlo, la presencia intuitiva y pasional de Vivertena, que fue un interruptor, me diría yo, no de los interruptores privilegiados de ese grupo, y que al mismo tiempo, yo creo que tuvo una particularidad entre las luchas, que lo podemos adquirir al modo de leer y escribir desde Vivertena, y es que estuvo más interesado en una relación con América Latina, con otros escritores de América Latina, rompió un poco con la tradición innovática que tenía el Estado de Argentina, que teníamos nosotros un poco, ¿no es cierto?, que estábamos siempre pensando en la Rocheca, siempre pensando en el Sarmete, y siempre pensando en la Vivertena, y cuando dejamos de pensar en la Vivertena, pensábamos en la Vivertena, y consideramos que yo hice en un Estado argentino, porque era un caso, ¿no? Entonces, siempre nos movimos en un sistema de referencias, muy conectadas con un espacio al que queríamos en ese sentido, no voy a decir que una mitad, pero sí poner en cuestión, y me parece que en cambio de esto, Vivertena estaba más atento a lo que se estaba escribiendo en la lengua, en estos biquiches de gran lengua, y en ese sentido, creo que fue alguien que abrió un camino, porque hoy creo que el literario argentino está mucho más conectado, que es un amigo de muchos de nosotros, es un estudiante que todos, con el cual todos tenemos un centro de diálogo, me parece que el literario argentino, odio la literatura argentina, está mucho más en síntro con cosas que se están poniendo en nuestros registros, mientras que en esos años, creo que estamos muy encerrados en una discusión muy tensa, ¿no es cierto?, muy tensa, pero muy conectada con las tradiciones argentinas, que son muy fuertes, y que también creo que tenemos que ver con cómo sacarnos de encima a bordes, con muchas ganas de encima a bordes,